Dios y patria, buenas noches. Nos encontramos aquí en Ibagué, la capital musical, en un evento increíble que es el mundial de patinaje. Para nosotros como policías es un honor portar estos símbolos patrios, poder estar y ser parte de esta inauguración. Pero es más importante y eso nos sentimos con más orgullo poder brindarle seguridad a todos nuestros deportistas y turistas que nos acompañan en esta hermosa ciudad. Porque para nosotros es un honor ser policía.